La noche se marchó seductor y se marchó contigo Una noche de amor la razón, más conquistas y olvido Mi mordidas de amor, mi calor, mi ansiedad al hablarme Y a mi puerta vendrá seductor a pedir y a rogarme Toca, toca seductor, quizás abra la puerta Que a la hora de amar sé quién soy, sin mayor competencia Toca, toca seductor, quizás abra la puerta Que a la hora de amar sé quién soy, sin mayor competencia Como alhaja de lujo a exhibir, fui de oro en tu tienda Para usarme y guardarme después, en tu cofre de prendas Mil quilates en la cama te di, o al fulgor de un diamante Con mil caras y dureza aquí estoy, vendrás a pedir y a rogarme Toca, toca seductor, quizás abra la puerta Que a la hora de amar sé quién soy, sin mayor competencia Toca, toca seductor, quizás abra la puerta Que a la hora de amar sé quién soy, sin mayor competencia Una nueva conquista de amor, son parodias de amante Una más en tu vida, sin mayor competencia Una más en tu agenda de hoy, ya te crees importante Al hacerle el amor tratarás, en tu piel devorarme Volverás a mi puerta varo, a llorar, a llorar y a rogarme Toca, toca seductor, quizás abra la puerta Que a la hora de amar sé quién soy, sin mayor competencia Toca, toca seductor, quizás abra la puerta Que a la hora de amar sé quién soy, sin mayor competencia